Palestina no es una causa perdida. Los sindicatos de clase, organizaciones que representamos a los trabajadores y trabajadoras, queremos abordar un tema sumamente importante en este momento, la relación del Estado español con Israel y su gobierno sionista. En los últimos días hemos sido testigos de acontecimientos trágicos para el pueblo palestino, que tras sufrir décadas de ocupación, apartheid e injusticia perpetradas por los gobiernos sionistas israelíes y su ejército, sufre desde el 7 de octubre crímenes de guerra, bombardeos indiscriminados contra la población civil, hospitales, escuelas, cortes de suministro de electricidad, agua, combustible, medicina, alimentos. Es esencial comprender el contexto histórico de este conflicto. La formación de Israel en 1948 tuvo como resultado la ocupación del territorio palestino y el desplazamiento de 800.000 palestinos que todavía hoy viven como refugiados en su propia tierra. El Estado de Israel, financiado en gran medida por Estados Unidos y la Unión Europea, continúa ignorando el derecho internacional humanitario y mantiene la ocupación criminal de Palestina. Su método de limpieza étnica ininterrumpido apartheid antipalestino es reconocido y repudiado por amplios sectores judíos y académicos, por Anistía Internacional, Human Rights Watch y los dos últimos informes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, especialmente la Franja de Gaza, donde 2,4 millones de palestinos malibren en condiciones inhumanas privados de sus derechos básicos. La resistencia palestina, etiquetada por la comunidad internacional como terrorismo, es en realidad una manifestación legítima del derecho de los pueblos invadidos a luchar contra sus agresores. Los palestinos han sufrido injusticias inafectables y su mensaje es simple, ya basta. Por todo ello, instamos al Gobierno del Estado español a la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con un Estado que perpetúa un régimen de apartheid execrable y viola los derechos humanos del pueblo palestino. Los sindicatos de clase firmantes, siguiendo el llamamiento público de los sindicatos palestinos, pedimos al Estado español adoptar una posición clara, justa y solidaria en defensa de Palestina. Es por ello que apoyamos unánimemente acciones como las promovidas por la campaña BDS, boicot, desinversión y sanciones contra Israel, como medio para impulsar cambios positivos en la región. También instamos a los gobiernos de todo el mundo a condenar el régimen de apartheid israelí y a romper de inmediato todos los acuerdos con Israel, especialmente los relacionados con la colaboración militar. Pedimos al Gobierno y a los parlamentarios y parlamentarias que aprueben estas iniciativas, como toma de posición frente a las atrocidades que el gobierno siunista israelí está cometiendo en la Franja de Gaza y Cisjordania contra el pueblo palestino. La lucha del pueblo palestino requiere solidaridad global. Pedimos al Gobierno y a los parlamentarios y parlamentarias que adopten una posición de solidaridad activa con el pueblo palestino, contra la apartheid, la limpieza étnica y los crímenes de guerra cometidos por Israel desde hace más de 75 años. Por nuestra parte, todos los sindicatos firmantes apoyamos las movilizaciones unitarias en este mismo sentido. Alto al fuego, alto al genocidio. En nombre de todos los sindicatos firmantes, ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo!